El objeto de esta visita, esta visita digamos al alcalde, es poder entregar nosotros personalmente con el alcalde de esta comuna el bono bodas de oro a la señora Irma Don Manuel que cumplieron 50 años de matrimonio recién el pasado 4 noviembre y poder hacer entrega personalmente a esta directora con el alcalde de este bono a este matrimonio que lleva esa cantidad de años juntos.